Kit Reacciones Químicas, en inglés Reaction Chemistry, es un juguete que fabrica JMW Sales Inc. Si eres de los que les gusta experimentar, con este kit tendrás los ingredientes de un verdadero científico. Podrás crear reacciones que cambian de color, hacer erupciones gaseosas, ocultar y revelar mensajes. Todo esto lo podrás hacer con la ayuda de este manual, el cual trae el paso a paso, algunas imágenes las cuales te servirán para poder descubrirlo, y también algunos datos que seguramente te sorprenderán. Así que, comencemos. Bicarbonato de sodio, ácido cítrico, 4 pedazos de papel pH, 3 bolas de algodón, 3 tazas de experimentación, 2 cucharas medidoras, 1 botella de spray, y un crayón incolor. El manual, como podemos observar, es en inglés a full color. Lo que nos gusta de este kit, es que nuestros niños podrán hacer varios experimentos de ciencia, interactuar con diferentes químicos, y aprender sobre algunos datos científicos, y mucho más. Es recomendado para niños mayores de 8 años, bajo la supervisión de un adulto. Gracias. 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 Gracias.